Considerada una de las trece maravillas naturales de México, los prismas basálticos sorprenden a visitantes locales y extranjeros por la belleza, color y formación tan peculiar de sus rocas, como resultado de la actividad volcánica que afectó esta región hace millones de años. La Huasca de Ocampo tiene ya parte de su historia y dentro de ella están lo que son los prismas basálticos. Es una estructura geométrica muy bien definida, la cual nos dice que es una lava o un magma que fue enfriado lentamente en un medio acuoso que hizo que se convirtiera lentamente en una estructura hexagonal y que además hubo una deshidratación del magma y que esto provocó una formación de estas estructuras similares a las estructuras de los lodos cuando se secan, que se forman unos hexágonos. Estas columnas geométricas de basalte son las que decoran las paredes de la impresionante barranca de Santa María Regla y acompañadas por la hermosa caída del agua proveniente de cuatro cascadas, ofrecen un espectáculo sin precedentes. Estas hermosas piedras que son los prismas varían en su diámetro y altura. Estoy hablando de diámetro, varía desde medio metro hasta un metro de diámetro y está formado por diferentes caras que van desde cinco, seis, siete caras y es por ello que se le llama un prisma. Estas aguas provienen de los manantiales de San Miguel Regla. Ahí desembocan a la presa San Antonio y esa presa se almacena. Y a través de unos canales limitamos las caídas de agua para que se vean esas hermosas cascadas, pero viene de la presa San Antonio y Regla, donde antes era una hacienda y que ahora está como un embalse y se aprovecha para fines turísticos como es renta de lanchas y para el sistema de riego de los hidratarios. En América Latina solo hay uno en Uruguay, en Brasil, uno en Brasil, dos en Canadá. En México no hay geoparques y ahorita estamos dos proyectos como candidatos, uno en Oaxaca y uno en Hidalgo. Y esperemos que a uno por lo menos o a los dos les den lo que sería la certificación de la UNESCO. Al que se la den sería el primer geoparque en México. Como UNAM junto con el gobierno del estado promovemos a Hidalgo porque tiene una característica muy especial. En Hidalgo hay rocas, hubo o hay minerales y entonces hay un desarrollo económico y social muy importante de esos minerales que son explotables. Entonces hay una minería que ya es ancestra, más o menos 500 años. Y también hay rocas por su simple estructura, su forma, provocan un desarrollo social y económico a raíz de convertir esa roca en un atractivo turístico. Hoy en día, los prismas basálticos forman parte de los 31 sitios turísticos que conformarán el proyecto Geoparque de la Comarca Minera de Hidalgo, el cual busca promover el patrimonio geológico, minero, arqueológico y cultural del estado. Huasca tiene esta característica y como ustedes lo podrán ver, una roca, un basalto, ha provocado todo un desarrollo económico y social. El turismo viene al lugar, se forma una historia mística en el lugar. Rodeados por bosques y abundante vegetación, los prismas basálticos localizados en el primer pueblo mágico del país y a 30 minutos de Pachuca, la capital hidalguense, son también el lugar idóneo para quedarse y realizar varias actividades. Aquí estamos ofreciendo cabañas para hospedaje, gocha, renta de lanchas, renta de cuatrimotos, tirolesa, independiente que lo más importante es que conozcan este importante lugar que son las bellezas de los prismas basálticos. Con información de Carlos Trejo Serrano e imágenes de Raúl Monroy, Notimex.